Vamos a hablarles ahora de otra joya, en este caso una joya de persona y una joya de publicación. Bájate los pantalones. La verdad es que el título, no sé si es sugerente, si es casi casi una recomendación. Marta Gama, su autora, está aquí con nosotros acompañándonos esta tarde. Lo primero de todo, muy buenas. Marta, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, el título ya llama la atención. Y lo que digo, no sé si es una petición, una recomendación, una declaración de intenciones. La verdad que es la pura realidad. Mi cáncer, que el libro va de mi experiencia con el cáncer, estaba en un muslo, en la cara interna del muslo derecho. Entonces, la empatía de los médicos al principio es un poco así, así. Y lo primero que te decían era, hola Marta, bájate los pantalones. Entonces, cuando empecé a escribir el libro, no me quedó otro remedio que llamarlo así. Porque para mí, el bájate los pantalones es como la frase típica que oía allá donde iba durante todo el proceso del cáncer. Bueno, como decía Marta, este libro viene a contar su historia personal, ni más ni menos su experiencia, enfrentándose, luchando contra el cáncer, superándolo. Y quizás es una publicación que pueda ayudar a otros que se encuentren en esa situación, ¿no? Exactamente. Yo, mi pretensión en ningún momento ha sido que fuera un libro de autoayuda, perdón. Sí, bueno, los libros de autoayuda es verdad que están a la hora del día y a mucha gente le viene muy bien para sacar temores, bloqueos. Eso es. Pero yo no soy especialista en eso, entonces yo no quería entrar en esa... Yo no me he formado para ello, entonces yo solamente quería contar mi experiencia. Y mi experiencia con el cáncer, como a una chica con 29 años le dicen, tienes cáncer y tienes que empezar un proceso super duro, super fuerte y super triste. Que luego tiene momentos de alegría y yo soy una persona positiva, como veis, me paso el día sonriendo, es una de mis mayores características, pero se lleva por dentro y el proceso es muy largo y es muy, muy doloroso. Claro, en el momento ese mazazo lo que menos ganas tendría sería de sonreír y entiendo que además supone de alguna manera también un gran revés, teniendo en cuenta la experiencia personal también previa, ¿no? Exactamente. Como bien dices, Nacho, mi padre había fallecido dos años antes de cáncer, entonces cuando dos años exactamente, mi padre falleció yo en abril del 12 y en el 14 a finales me detectan a mí el cáncer. Entonces cuando voy a mi consulta con mi madre sentada al lado y que te digan, Marta, lo que te hemos quitado era un melanoma, Marta es cáncer de piel, Marta viene muy agresivo, Marta no sabemos lo que va a pasar, esos momentos son muy duros porque te viene todo el recuerdo, todo lo que ya has pasado y te aferras al clavo más ardiendo que encuentres para decir, venga, puedo con ello, venga, voy a poder con ello. Y así, así. Como veis todos, estoy aquí, mi hija. Así que... Y estaba pensando que ese clavo ardiendo, por decirlo de alguna manera, podía ser su madre, teniendo en cuenta que también había pasado por una experiencia muy complicada. Claro, el mayor clavo ardiendo que tenía era mi madre, porque mi madre está en silla de ruedas, tiene esclerosis múltiple, entonces yo no podía dejar a mi madre, yo tenía que estar con mi madre, luchar por mi madre y seguir a su lado todo lo que podía y más. Es decir, como bien dices, el clavo ardiendo era mi mayor miedo, era mi madre, ¿qué va a ser de ella? No, que tengo una hermana que es maravillosa y que la cuida genial, que no, que es todo fulema, que te quiero, ya lo sabes, pero que el hecho de que yo siempre había sido la que me había encargado de mi madre, me creaba mogollón de angustia y decir, Marta, vas a poder con ello, que esto nada, un bache, año y medio ahí pasando operaciones, rajita, rajita, rajita y a seguir para adelante. Y es así, poco a poco, como fui curando. Año y medio con viajes, viajes a Burgos, viajes a Palencia, operaciones, tratamiento, año y medio duro, pero que ahora visto con perspectiva entiendo que merece la pena pasar por ese año y medio por todo lo que viene después. Exactamente. Yo he sido una persona que el cáncer ha traído muchísimas cosas y lo que más ha traído es cosas buenas, es decir, la mala que se me ha quedado una pierna muy tonta. Tengo, donde tuve el melanoma, al hacerme tantas operaciones, tengo mucha menos masa muscular, bueno, daños colaterales que se me han quedado en mi pierna derecha. Pero lo que me trajo, me trajo ganas de vivir, me trajo ganas de luchar por la vida, ganas de que la gente que está pasando por esta enfermedad también luche, que sonrías, sonreír. Si te caes, una de mis frases es, si te caes haz la croqueta y te vuelves a levantar, no te queda otra. Es decir, la vida te da palos, pues ¿qué haces? Pues te das una vuelta y te levantas. Y luego, con el cáncer, encontré el amor. Uno de mis mejores amigos, con esta lucha que estábamos viviendo, nos quitamos la venda de los ojos y nos dimos cuenta que no éramos solo amigos, que nos estábamos enamorando. Y él empezó a salir conmigo cuando yo estaba en pleno tratamiento, que eso también es de agradecer. Ahora ya somos marido y mujer, ya nos hemos casado, Armando, te love you, ya lo sabes. Y eso ya es súper genial. Es una historia de esas que podría protagonizar lo que veríamos en una película y no nos sorprendería. Y le verías con un final feliz, la boda y se casaron. Y fueron felices para siempre. Totalmente. Todo eso se ve reflejado en Bájate los pantalones. Igual que se ve reflejado los momentos de lucha, los momentos más complicados, pero también esos detalles, esos gestos que le sacan la sonrisa, como si le hiciera falta que se la sacaran. Pero esos amigos, esa gente cercana que tiran de uno, que le llevan, que lo obligan incluso a ir a lugares para dejar atrás esa lucha porque también tiene que haber un descanso del guerrero. Exactamente. Yo la verdad que he tenido muchísima, muchísima suerte porque he contado con un mogollón de gente. Es decir, tengo la gran suerte, yo siempre digo que la mayor de las suertes que tengo es que tengo mucha familia y muchos amigos que me quieren. Entonces he tenido un mogollón de gente que me ha ayudado. Mis tías, las hermanas de mi madre, han sido mis madres durante todo el proceso. Una en concreto se levantaba conmigo, me llevaba al hospital, se quedaba las noches conmigo hasta que mi hermana podía venir porque tenía a mi sobrino con cinco añines y tenía que dejarle solo con su padre. Para poder cuidarme mi hermana, mi tía se quedaba conmigo. Mis otras tías también han estado súper pendientes de mí. Amigas que me traían al tratamiento, pedían horas en el trabajo por decir no, es que tengo que llevar a mi amiga al tratamiento de la quimio. Entonces son momentos súper agradecidos y que yo se lo agradeceré toda la vida. Yo, como he dicho, lo digo mil veces, donde me pidan que vaya yo allí estoy. Y así hace falta con los pantalones bajados. No tengo problema ninguno. La suerte de contar con tanta buena gente de cerca, eso que lo estaba pensando ahora, según lo comentaba, hay mucha gente que por desgracia no se encuentra en esa situación porque se ha ido por trabajo a no sé dónde. Y muchas veces no puede tener tanto ese respaldo. Seguro que aún teniendo todo ese respaldo y todo ese apoyo, ha habido algún momento especialmente complicado en el que lo hemos visto todo muy negro, muy negro, muy mal, muy mal. Y costaba hasta buscarla, no verla o encontrarla, el ponerse a buscarla, la luz. Yo he tenido un momento muy muy malo y fue el momento del tratamiento. Yo no podía soportar entrar en esa sala y ver a toda esa gente y ver mogollón de faltas. Es decir, tú ibas y sabías que tenías que volver al día siguiente y que a una persona que estaba sentada a tu lado le tocaba también ir al día siguiente y que no llegaba. Entonces no preguntabas más porque sabías lo que había pasado. Puede ser que estuviera en planta o ingresado o cualquier cosa, pero ya sabías que las cosas no iban bien. Ya no, 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 no. Entonces a mí todo el momento tratamiento lo llevé muy mal, quise dejarlo, quise tirar, me daba por vencida, no quería seguir adelante, pero ahí tuve a alguno de mis tíos y de mis tías y a dos de mis amigas, a Lidia y a Sandra, que estuvieron ahí a todas para decirme, Marta, ¿puedes con ello? Mi amiga Lidia, yo siempre digo, es súper guapa, es delgadita, rubia, no sé qué, y me vino un día y es muy fría, muy muy fría, y me vino un día y me dice, Marta, llorando, me raparía la cabeza por ti. Entonces, en ese momento fue cuando dije, si Lidia me dice eso llorando y sintiéndolo, ¿cómo no voy a tirar para adelante? Sí que tiré para adelante y aquí estoy, vivita y colando. Estás pensando que esto que se dice siempre de que a los corredores de maratón lo que más les cuesta es el último kilómetro, es decir, cuando ya casi se puede ver en el horizonte la meta y ves que vamos a acabar y que vamos a acabar en una buena posición, ¿no? En su caso también ocurre eso, cuando ya vemos que se van acabando las sesiones, que va quedando atrás el tratamiento y que las perspectivas son buenas, es cuando más cuesta ese arrión final. Lo que más, porque ves que necesitas fuerzas pero las has gastado antes, que tienes que seguir cogiéndolas y dices tú, es que no me quedan, no puedo más, estoy ya, yo tenía un tratamiento que era durante 20 días, durante un mes, todos los días de lunes a viernes, tenía que venir hasta Palencia, meterme, como digo yo, en vena el tratamiento y volverme para casa. 20 días seguidos, ponen un momento pensando, vivo en Aguilar, tienes que coger el coche todos los días a la misma hora, para llegar aquí todos los días a la misma hora, pones el brazo, te meten la drogaina, vuelves para tu casa, dormir, 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 te levantas y otra vez lo mismo. Eso, con 30 años y una vida llena de ilusión y de cosas que hacer, te lleva a los demonios, como digo yo, pero poco a poco, agarrándome a todo, una mujer que no he vuelto a verla, que estaba en el tratamiento justo al lado mío, y me decía, tienes que poder, venga niña, que eres joven, venga para adelante. Y ahí fue donde dije yo, si hasta la gente que está aquí me está animando, ¿cómo no lo voy a hacer? Y me agarré a todo, como digo yo, al clavo ardiendo. Y en el momento que llega la buena noticia, lo hemos conseguido, lo hemos superado, hemos vencido, ¿no? La lucha ha acabado por fin, ¿cuáles son las sensaciones? Bueno, yo te puedo decir mil sensaciones que tuve en ese momento. Las hormigas por el estómago pasan, la subida y bajada del estómago pasa, todo ese sentimiento de gente pasándote por la mirada, o decir, papá, lo he conseguido, venga que podemos con ello, todo eso, se te pasan todas las alegrías y todas las emociones, pero ya cuando el oncólogo, mi oncóloga maravillosa, Carlota Delgado, me dijo, Marta, eres nuestro gran pequeño milagro. Y yo, ¿qué? Me dice, sí, dice, muy poca gente consigue terminar el tratamiento como no has terminado tú. Entonces en ese momento dices tú, ya está, lo he conseguido, para adelante, que me quiten lo bailado. ¿Y cuándo salta el chip para decir, yo esto lo voy a contar? ¿Y cómo se pone manos a la obra y acaba publicando su propio libro? Yo desde siempre había querido escribir un libro, siempre, toda la vida. ¿Y plantar un árbol? No, no, el árbol lo hice ahí con 5 o 6 años con los profesores, eso está hecho. El hijo, en el momento no, pero lo del libro, siempre había querido ser escritora, porque siempre en el colegio te dicen, escribir un libro, vamos a escribir un poema, vamos a hacer cualquier cosa de escritura, y a mí siempre me había llamado un montón la atención. Y siempre estaba buscando la historia que contar, digo, yo quiero contar esto, pero no, no, contar algo que no me ha pasado directamente, como que no lo voy a hacer. Y cuando me entró el cáncer, que me podía haber tocado la lotería, y haber contado mi experiencia con la cuenta llena de dinero, en vez de vacía como la tengo ahora, pero en vez de eso, me vino el cáncer y me trajo una historia maravillosa para contar. Y así es como me lancé a la piscina y a contar el libro, y tenía agua la piscina. Efectivamente, bueno, una historia titulada Bájate los pantalones, que ya va por la segunda edición y que vamos a decir a los telespectadores, Marta, ¿dónde lo van a poder encontrar? Por internet hay varias fórmulas, que es en la propia editorial, que se llama Slibric, en Slibric.com, también lo podemos encontrar en librería del hoyo, en la casa del libro y en Amazon. Y luego en tiendas o en lugares físicos, aquí en Palencia, en la propia asociación, que soy representante de la asociación en Aguilar, en la propia asociación, en la librería Iglesias, creo que también lo estaban vendiendo, y luego ya en Aguilar, en cualquiera de las tiendas, sin problema. Así que, mogollón de sitios para adquirirlo y que pregunten aquí, que te pregunten a ti, Nacho. Que pregunten por el libro de Marta y ya está. Exactamente. Y si vamos todas las dudas, pues Marta, enhorabuena en primer lugar por el grandísimo logro, y no hablo solo o no tanto del libro, enhorabuena, muchas gracias por haber venido, por habernoslo contado, y sobre todo, por habernoslo contado así, con esa sonrisa que está claro que es imposible borrar. Pues muchísimas gracias. Quería agradecer sobre todo a mis jefes ahora mismo, que me dan la oportunidad de que pueda hacer todas estas cosas, de ir de aquí para allá, a mis jefes en Fibra Aguilar, de Aguilar de Campó, en la tienda, porque me han hecho ser parte del equipo y formar parte de una gran familia que me está dando mucho. Así que, muchísimas, muchísimas gracias, y a vosotros también por dejarme venir aquí a presentar mi libro. Gracias, Nacho. Nada, encantados. Ojalá que podamos hablar pronto también de una nueva publicación, de una nueva tirada, pero ojalá también de una nueva publicación contando otras experiencias.